Alicante quiere dar suerte a las selecciones masculina y femenina de voleibol, que mañana y el sábado se juegan sus opciones de estar en la Final Four de la Golden European League. Hoy en la presentación de los partidos, tanto el alcalde Luis Barcala como la edil de deportes Marisa Gallo han deseado el éxito de ambos combinados. Aunque haga falta que se den determinadas carambolas, y dependeremos de Holanda principalmente, de qué es lo que haga Holanda, hablo en masculino, pero bueno, hay que creer en las carambolas. Y tener fe absoluta de que vamos a poder pasar a esos play-offs, igual que con la femenina, que se pase a esa final europea. Y dar toda la suerte del mundo, tanto a la selección masculina para su partido de mañana contra Croacia, como dar mucha suerte y mucha fuerza a las leonas del volei este sábado contra Bielorrusia y desearles lo mejor de esta temporada en adelante. El seleccionador nacional, Fernando Muñoz, ha valorado muy positivamente el camino de la selección masculina, la que él dirige. Los Redlings están peleando la clasificación con Holanda, octava en el ranking mundial, y todavía tienen opciones de clasificarse. A pesar de que se nos han escapado esos dos quintos sets con Holanda, que no tenemos que olvidar, que estamos hablando que actualmente es la octava del mundo, y yo creo que también hay que ponernos un poquito en situación con respecto a estos resultados, yo creo que la valoración tiene que ser muy positiva. A partir de ahí, yo creo que la intención nuestra siempre es ganar, entonces iremos al partido de mañana para ganar el partido, jugar lo mejor posible, y sabemos que tenemos que esperar el resultado de Holanda con Estonia para confirmar las posibilidades que tenemos de clasificar en la última jornada con Estonia el sábado. Un Fernando Muñoz que ya vivió el último paso del combinado nacional por Alicante. El voleibol, dice, ha cambiado, y ahora se trabaja con un grupo joven que esperan vaya creciendo en los próximos años para acercarse a la élite. Ahora estamos trabajando desde hace unos años con una generación de jugadores muy joven y en aquel momento cuando nosotros vinimos a jugar aquí con esa Liga Mundial teníamos una generación de jugadores muy experta, por tanto las condiciones cambian completamente. Yo creo que lo más importante es la inversión que estamos haciendo y necesitamos un poquito más de tiempo para poder ser un poco más competitivos de lo que ya somos y poder intentar dar un paso más en intentar acercarnos más a la élite, primero europea, primero de equipos europeos, y eso es lo que vamos a intentar en el Campeonato de Europa de septiembre. Además, el sábado se celebrará una jornada de pequevolei para los más pequeños. El presidente de la Federación Autonómica, Arturo Ruiz, ha agradecido la colaboración de los clubes de la ciudad y del campello.